Yo le quiero adelantar que enseguida estaremos en vivo con El Mundo Gutiérrez desde Palma Sola porque el gobernador de alguna u otra forma va a hablar con nosotros, va a hablar en vivo con El Mundo Gutiérrez porque hay muchas preguntas en el aire y hay muchas cuestiones que responder. Hoy me acompaña muy amablemente en viso el señor Juan Carlos Justiniano, exdirector de régimen penitenciario. Le doy la bienvenida y le agradezco por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación y la verdad siempre estamos comprometidos con cualquier situación que haya en la sociedad. Bueno, usted ha visto este informe que hemos presentado. Sí, lo he visto, lo he visto y lo he visto cuidadosamente. ¿Qué le pareció? La verdad que es un tema de nunca acabarse, es un tema de nunca acabarse en Palma Sola. A ver, sabemos que esto viene hace mucho. No es la primera vez que se da este tipo de eventos ni tampoco este tipo de situaciones. Y bueno, lo que me extraña a mí es que habiendo supuestamente tanta seguridad en cuanto a la implementación de equipos que podrían prevenir estas situaciones, se sigue dando este... ¿Cómo será cuando no había el equipo? No quiero ni imaginarme porque yo la verdad que no... En el tiempo que yo estuve como director de régimen penitenciario, bueno, la verdad que mi trabajo y el trabajo del equipo que me acompañó fue un trabajo entregado a Palma Sola y justamente preveníamos esto, ¿no? De que no haya droga, mi persona llegaba a trabajar a las seis y media de la mañana y se iba a las diez de la noche. Les aparecía los domingos y bueno, justamente precautelando de que no aparezca el... ¿Durante qué años usted fue director? Del año 2011, del año 2011. ¿En ese lapso de ese año? En ese lapso de ese año que fue la verdad, nosotros apuntamos más al aparato productivo, ¿no? Creíamos de que las personas podían producir y no necesitábamos que el ministerio o la gobernación nos den recursos. Los buscamos, ¿no? Y vino Cooperación Suiza, ahí se unió a nosotros también el señor Kulji, Jibo Kulji. A ver, a pesar de la implementación... Fueron varias situaciones que se hicieron para evitar esto. Sí, a pesar de la implementación de estos equipos de seguridad, digamos, que tendrían que servir para evitar este tipo de situaciones. La situación hoy, ¿cómo la ve usted? ¿Mejor o peor que antes? Peor que antes. Peor que antes porque, a ver, cuando nosotros ingresamos... Bueno, peor que antes no, peor que antes de la gestión que tuvimos, porque nosotros hemos dejado un régimen penitenciario, lo hemos dejado Palma Sola, con una fábrica de papel que ya no existe. Hemos dejado Palma Sola, con diferentes huertas que la trabajaban los internos que tampoco existen. ¿Pero de quién es responsabilidad de que esto no siga? Bueno, quien tiene que velar por todo esto es el director de establecimiento penitenciario, que es al que le llaman gobernador, y el director departamental de régimen penitenciario, que es el que se encargaría de buscar y analizar los recursos. Igualmente, don Juan Carlos, a ver, en un año es difícil cambiar aquello que viene durante tanto tiempo siendo una actividad económica que a grandes voces sonaba. ¿Me entiendes lo que le quiero decir? Sí, 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 cuesta. O sea, en un año no es que Palma Sola era un paraíso. No, nosotros tratamos de implementar, o sea, dentro de la misma Palma Sola ser un tipo centro de rehabilitación. Claro, es que eso tendría que ser, un centro de rehabilitación. Exactamente, pero no existe. Bueno, a ver, ¿cómo cree usted que entra esta droga? Prácticamente, yo siempre digo, hay buenos funcionarios, malos funcionarios, buenos policías y malos policías. Para mí la droga ingresa por la puerta, no hay por dónde más ingresa. ¿Por la puerta principal, como ingresan todos? No hay por dónde más ingresa. No hay como, porque vimos en algún momento gente detenida porque lanzaba de un lugar a otro, drones. Sí, pero son casos aislados, casos aislados en el sentido de que alguien lanza y obviamente cualquiera se va a dar cuenta de que lanzaron algo de afuera y lo va a denunciar. O sea, que el grueso de la cantidad entra... Tiene que entrar por la puerta, no hay por dónde más entre. Claro, y a ver, respóndame esto que es una pregunta que nos hacíamos con nuestros colegas en La Paz también. ¿Hay más droga que entra o sale? Bueno, en la cuestión de salida de droga de Palma Sola o de cualquier centro penitenciario, hasta la fecha al menos se desconoce algún hecho, ya sea aislado. Pero estamos suponiendo, porque al fin y al cabo, si bien es cierto, nos puede dar luces este informe que hemos mostrado. Usted bajo su experiencia. Exactamente. Lo que pasa es que hacer, imagínese poner una minifábrica de droga en Palma Sola es bien complicado, porque van visitas, etc. Entonces es complicado que de Palma Sola saquen drogas. Pero, don Juan Carlos, es complicado también vender y mire cómo venden. Sí, pero tengan en cuenta que, como le digo, hay malos funcionarios, buenos funcionarios, malos policías, buenos policías, y bueno, la droga ingresa por la puerta. Yo, por ejemplo, cuando era director, tuve un choque con una persona que era mayor y ahora es capitán, y bueno, lo han detenido en Colombia, que es en esa época el mayor Omar Roja. Yo llegué un domingo y había una fiesta a todo dar en el PS4. Entro y la paro la fiesta y voy a hacer mis informes y todo, y viene Omar y me dice, fue un 3 de agosto, que lo recuerdo bien, lo voy a hacer destituirme. Bueno, pues haga lo que tenga que hacer, pero yo voy a hacer mi informe. Hice el informe, el informe quedó en nada y al final, a los cuatro días yo fui destituido. O sea, ¿cómo? O sea, lo sé, pero prefiero dejarlo ahí, ¿no? Bueno, a ver, mire, estamos a nivel nacional, quiero saludar nuevamente a todo el país, hablando de este tema que ya causa repercusiones y estamos ahora entrevistando al señor Juan Carlos Justiniano, exdirector del régimen penitenciario, que según su experiencia, él nos está contando, él fue durante el año 2011 director del régimen penitenciario y nos está contando y nos está tratando de hacer entender algunas de las situaciones que capaz no entendamos. Una de ellas es que nos dice, yo creo que la droga entra por la puerta, nos dice él. O sea, no hay otra manera, entra por donde entran todos. ¿Podemos un poco recapitular lo que ya hemos hablado? Estamos para todo el país ahora. Claro que sí, no es, yo diría es un secreto a voces, porque todo se sabe, la droga ingresa por la puerta. Y como hablábamos hace rato, el caso ese donde se lo encuentra el hombre lanzando droga dentro de... El Palma Sola es un caso aislado, ¿por qué? Porque cuando alguien lanza algo de afuera, pues alguien se va a dar cuenta y lo va a denunciar al momento. Entonces ahí saben de que se lanzó droga o se lanzó un arma. A ver, le quiero preguntar dos cosas, ¿sí? Pero que están relacionadas. Una es, ¿qué cree usted que va a pasar de aquí en más? Y otra es, ¿qué cree usted que debe pasar de aquí en más? Bueno, la situación en Palma Sola, mientras no, yo siempre digo, mientras no exista la presencia... Para mí, en la época que yo estuve, llevar a las diferentes iglesias católicas y evangélicas al régimen penitenciario fue algo que me dio resultado. Yo puedo decir, el resultado de esa buena gestión que hubo tuvo que ver mucho con la mano de Dios, es lo que yo digo. En esta época yo creo que se ha perdido eso, pero más allá de perderse la situación a la autoridad penitenciaria, no sé si ella parará en su oficina, si estará ahí siempre. Desconozco o no desconozco, porque yo no estoy y no puedo hablar mal de las personas que están trabajando ahí. ¿Cuál cree usted que sea la solución de aquí en más? ¿Y qué cree usted que va a pasar de aquí en más? Una de las soluciones es que realmente el director de régimen penitenciario vea y se junte con el director de establecimiento penitenciario y realmente vean políticas reales intra Palma Sola, para que en Palma Sola se comience a generar trabajo, situación que hoy por hoy no hay, por eso es que hay bastante droga. Porque donde hay droga y alcohol es porque hay vacancia, o sea, hablemos las cosas como son. ¿Y qué cree que va a pasar entonces? Eso es en un estadio ideal, digamos. Claro, exactamente. Ahora, inmediatamente, después de lo que hemos mostrado, lo que hemos revelado, ¿qué cree usted que vaya a suceder? Bueno, primero que pienso yo de que lo que se hace en el país siempre, lo que hacen nuestros gobiernos de turno, es destituir autoridades, no buscan soluciones. Y como se destituyen las autoridades, ya no hay solución. O sea, y es lo que se hace siempre. Destituimos las autoridades, ya les dimos gusto, se fueron estas autoridades, ya traímos nuevas, pero seguimos en lo mismo. Que cambiemosle de novio a la bonita y que siga bailando la bonita con el otro novio, pero que estos novios se vayan para que hablen de los novios que ya se fueron y se acabó la noticia. Es eso lo que más o menos yo pienso que va a pasar. Lo ha dicho el exdirector del régimen penitenciario. Gracias.